Para la actividad 4 tenemos que realizar una resolución de problemas de lazo cerrado. Nos propone que usemos el PIC 16F84A y que realicemos las actividades comprendidas de la página 46 a la 51. La cual consiste básicamente en programar un PIC 16F84A para lo cual tenemos que hacer una simulación con los proteus y usar cualquier compilador que aquí previamente nos recomienda. Yo en este caso voy a usar el PIC-C Compiler y el primer ejemplo nos pide encender un LED usando el puerto RB0 para que prenda dos segundos, que se apague por medio segundo y que lo siga haciendo ilimitadamente, o sea, intermitente. Aquí vemos el código y aquí tenemos el circuito. Yo ya tengo el programa PIC-C Compiler y el proteus instalado, así que vamos a proceder. El primer proyecto es sencillo, es nomás un PIC 16F84A, por lo cual vamos a usar un LED y una resistencia de 330 ohms. El LED se ha conectado directamente a la pata 6 que es el RB0. Golteos. Siguiente. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Peter. Sonko. Y vamos. Un superveical. Una vez que ya lo copiamos y pegamos, damos en Construir, para que compile. Una vez compilado Volvemos a A nuestra actividad Damos doble clic Igual Y buscamos el archivo Yo le puse luz con el interruptor Aquí está nuestro archivito Damos ok Corremos la simulación Y vemos como se va Prendiendo y apagando Nuestro led De acuerdo a las instrucciones Que marcamos al PIC Con el programa compilado Recordemos que para que El PIC trabaje Tenemos que Grabar la instrucción que queramos Para que él las ejecute Adecuadamente Y el tercer ejercicio Nos pide que mandemos un voltaje Muy positivo Para que se encienda Ordenadamente de los puertos RB0 a 7 Aquí tenemos el código Fuente Y el diagrama propuesto En floteos Como vemos es un PIC Igual 16F84A Es una barra de LED Y una resistencia De 330 ohms Yo ya lo tengo realizado En el circuito Entonces vamos a cargarlo Y aquí lo tenemos El procedimiento es igual Que el otro Tenemos que Compilar nuestro programa Igual ya sea que Escribamos el programa O lo compilamos Lo compilemos Y de una vez que esté Compilado y guardado Vamos a floteos Cargamos Nuestro código Vamos a OK Para que se cargue Se grave En el PIC Y ya podemos hacer La simulación Vamos a darle A probar Y aquí vemos Cómo se va Encendiendo secuencialmente La barra de LED Y eso es todo Realmente es muy sencillo Programar un PIC Aquí Gracias.